Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento relativo. Y ya mismo te leo el enunciado. Un bote se mueve en dirección norte 60 grados oeste, a 40 kilómetros por hora respecto al agua. La corriente es tal que el movimiento resultante con respecto a la orilla es hacia el oeste, a 50 kilómetros por hora. Se aporta un lindo esquemita de lo que el enunciado acaba de contar, y continúa. Calcular el módulo, la dirección y sentido de la velocidad de la corriente con respecto a la tierra. Bien, reconozco que estos enunciados hay que leerlos una, dos, tres, seis veces. Pero en el fondo son clarísimos. Fijate que cuando el enunciado dice que el bote se mueve así, asá, con respecto al agua, si te dijeran por ejemplo se mueve así o asá respecto del tren vos no dudarías en afirmar que esa velocidad es la que se mira dentro del sistema de referencia móvil. Y cuando dice respecto a la orilla se trata del movimiento respecto al sistema de referencia fijo. En este ejercicio resulta difícil de interpretar la orientación del movimiento del agua. Pero por otro lado, ¿por qué el agua se va a tener que mover de este a oeste o de norte a sur? La orientación geográfica de los ríos es aleatoria. Lo importante es que vos identifiques, como siempre, cuáles son las tres velocidades que intervienen en este y en todos los problemas de movimiento relativo. Entonces vamos a hacer un esquema con las tres velocidades. Voy a utilizar un sistema de referencia x y orientado con las mismas direcciones que la roceta de los vientos norte, sur, este y oeste. Entonces tenés la velocidad del bote respecto del agua, que llamé v sub v a, como siempre en azul, la velocidad vista desde el sistema móvil, formando 60 grados con el eje y. En verde la velocidad del bote respecto a la orilla, que llamé v sub v o, y que tiene una dirección coincidente con el eje x, tal como dice el enunciado, que resultaba hacia el oeste. Por último, la velocidad del agua, la velocidad de la corriente, que tiene que ser tal que la suma de los vectores velocidad del bote respecto del agua, más la velocidad del agua respecto a la orilla, sea igual a la velocidad del bote respecto a la orilla. Y si dudas, míralo con la ley de adición de velocidades de Galileo, que decía, la velocidad del bote respecto a la orilla, o sea la velocidad vista desde el sistema fijo, es igual a la velocidad del bote respecto del agua, o sea la velocidad vista desde el sistema móvil, más la velocidad del agua respecto a la orilla, o sea la velocidad de arrastre. Como una ayuda para la resolución, te dibujé los vectores con el mismo código de colores con el que resuelvo todos los ejercicios de movimiento relativo. Y si te parece poco, los subíndices también cumplen esa regla de formar un sándwich con los subíndices. Fijate los dos sumandos, si le sacas la a de agua, te queda b o bote orilla. Bien, la representación gráfica ya la tenés. No es sencillo, en este caso, hacer una resolución gráfica, porque no sabes cuánto valen los ángulos interiores de ese triángulo. No necesariamente se trata de un triángulo rectángulo. Así que vamos a hacer la resolución analítica. Esos tres mismos vectores expresamos su suma componente a componente. En el eje x que tendremos velocidad del bote respecto de la orilla en la dirección x, igual a la velocidad del bote respecto del agua en la dirección x, más la velocidad del agua respecto a la orilla en la dirección x. Y lo mismo para la dirección y. La velocidad del bote respecto de la orilla en la dirección y es igual a la velocidad del bote respecto del agua en la dirección y, más la velocidad del agua respecto a la orilla de la dirección y. Reemplazo los valores según los datos aportados por el enunciado. Entonces, empecemos con x. La velocidad del bote respecto de la orilla en la dirección x no es otra cosa que la velocidad del bote respecto a la orilla, los 50 kilómetros por hora. Y eso va a ser igual a los 40 kilómetros por hora por el coseno de 30, fíjate que 30 es el complementario de los 60 grados que aporta el enunciado, formando con el eje y, acá tomé el ángulo que forma con el eje x, 30 grados, más la velocidad del agua respecto de la orilla en su dirección x. Para el eje y lo mismo. La velocidad del bote respecto de la orilla en el eje y vale cero, ya que esa velocidad coincide plenamente con la dirección x. Y eso es igual a 40 kilómetros por hora por el seno de 30, más la velocidad del agua respecto de la orilla en la dirección y. Fijate que en ambas ecuaciones el único dato que falta, que podés despejar y calcular, son las componentes de la velocidad del agua. De donde surge que la velocidad del agua respecto a la orilla en la dirección x vale 15,35 kilómetros por hora. Y la velocidad del agua respecto de la orilla en la dirección y es de menos 20 kilómetros por hora. Como el enunciado nos pide el módulo de la dirección el sentido de la velocidad del agua, no nos basta con tener el valor de sus componentes. La velocidad del agua la podríamos expresar en su forma cartesiana de esa manera. 15,35 kilómetros por hora versor y, menos 20 kilómetros por hora versor j. Si queremos conocer el módulo y la dirección, ahora sí, la descomposición de cada uno de los vectores se hace forma un triángulo rectángulo. Entonces el módulo de la velocidad del agua surge por Pitágoras es 15,35 al cuadrado, más 20 al cuadrado, el resultado de esa suma raíz cuadrada. Y eso nos da 25,23 kilómetros por hora. Y para saber qué ángulo forma la dirección del agua respecto de nuestro sistema de referencia, o respecto del sistema norte-sureste-oeste, basta con conocer el ángulo cuya tangente vale 20 dividido 15,35. Y ese ángulo vale menos 52,5 grados. Como ves, el triángulo que formaban los tres vectores en su suma vectorial no era rectángulo. En este ejercicio no cabía otra resolución que la analítica. Bueno, también hay un par de teoremas que si vos sos muy inquieto matemáticamente te podrían servir y podés llegar. Teorema del coseno y el teorema del seno. Pero si lo resolvés de esta manera estamos recontra satisfechos. Por último, te muestro cómo serían las imágenes superpuestas de ese bote moviéndose de esa manera. Suponete que ponemos un dron que va sacando fotos seriadas, equiespaciadas, del movimiento de ese bote. La dirección del bote, no del movimiento del bote. Del bote en sí mismo apunta en la dirección de la velocidad del bote respecto del agua. Pero respecto de la tierra se va moviendo de costado. Resulta tal que las distintas fotos las ves de esa manera. Tal vez no sea este ejercicio fácil de imaginar. Claro, una velocidad del agua de 25,23 kilómetros por hora más que una corriente es una acorrentada. Bueno, espero que te haya servido, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.